Otra pregunta frecuente de parte de ustedes, y espero que la comparten, es esta. Tengo delitos previos en Estados Unidos y me deportaron al cumplir mi condena. ¿Podré regresar algún día a Estados Unidos? Los delitos y las convicciones tienen muchas interpretaciones, 50 para ser exacta. ¿Por qué? Porque hay 50 versiones de leyes criminales en los 50 estados de Estados Unidos. Así es que algunos delitos hacen que la persona sea ineligible de por vida y otras no. Y las sentencias que son relacionadas a tráfico de drogas, conspiración, delitos contra menores y niños, crímenes violentos que causan la muerte y otros y muchos más podrían ser el acabós para poder pedir la residencia. Lo mejor es solicitar copia de su convicción o delito y hacer una consulta con el abogado desde su país de origen para ver si en el futuro, después de cumplir los años de deportación, habrá alguna posibilidad de lograr la residencia permanente o una visa de turista. Así es que, por favor, el asesoramiento es clave. Para evitar estafas y evitar hacerse esperanzas falsas, asesórese. Muy buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!